El 30 de septiembre se realizará la Copa América Yucatán Fútbol Indoor 2017, en el que participan reconocidos jugadores de México, Brasil, Chile y Argentina. Este torneo tendrá lugar en el Polifórum Sabna, donde se habilitará una cancha de fútbol 5. El primer enfrentamiento será entre Chile y Argentina a las 18 horas. El segundo juego se disputará entre México y Brasil a las 19 horas. Los ganadores de estos dos encuentros llegarán a la final, que iniciará a las 20 horas. Los boletos pueden adquirirse en el Estadio Salvador Alvarado y en el Complejo Deportivo Cuculcán a partir del lunes 11 de septiembre, con precios de preferente bajo de 100 pesos, preferente alto 80 pesos, boleto de niño 40 pesos. Por otro lado, se anunció la reinauguración de la cancha de Food Center con una experiencia de 22 años en el mercado y que actualmente cuenta con 16 unidades propias en todo el país, operando torneos promocionales a nivel nacional y cuenta con una afluencia mensual de 102.000 jugadores. Con imágenes de Irving Pérez e información de France Lipat Notivision.